Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Antes de empezar el video les quiero anunciar GS y Emperador Unitens ya están disponibles en www.samiandraus.com ambas fragancias, extracto de perfuma y duran bastante. En la descripción estaré dejando el link donde las pueden adquirir y estaré dejando ciertos videos de personas que han hecho reseñas. La fragancia que hoy les tengo es Banana Republic Cypress Cedar. Muchos la asimilan con una fragancia que tiene un precio mucho más alto y es Terry de Hermes. Ya sabemos que es un aroma que tomó un auge altísimo en el mundo de la perfumería. Todavía lo tiene. Es un aroma bastante rico, bastante bueno. Y yo quería hacer la comparativa entre Cypress Cedar porque se parece mucho a Terry de Hermes con esta fragancia de Banana Republic puesto que Terry de Hermes tiene aproximadamente un precio de unos 70 dólares la presentación si no estoy mal de 50 ml y una presentación de 200 ml llega a 110 dólares. Mientras en Cypress Cedar una presentación de 75 ml cuesta 25 dólares. ¿Cómo la calidad en Cypress Cedar logra tener un aroma muy similar a Terry de Hermes? Bueno, esta fragancia va a abrir mucho con un amaderado especiado y siempre va a tener su lado verde y cítrico. Es un poco terrosa pero es un terroso muy suave, muy muy suave. No lo vamos a lograr sentir. Es un aroma que vamos a lograr sentir la frescura, lo aromático, lo verde, lo amaderado bastante bien y muy fácil de comprender en el olfato. ¿Se parece a Terry de Hermes? Sí. Y puedo decir que no es un clon porque esta tiene su propio ADN. Le viene a dar un aire muy similar a Terry de Hermes y eso me gusta bastante. Exclusivamente para días de calor. Si lo utilizamos de noche esta fragancia, bueno, de noche con frío esta fragancia no va a tener muy buen performance. Si lo utilizamos de noche en calor sí va a tener un buen performance. Lo ideal es utilizarla en veranos que sean intensos. Que es ahí donde la fragancia va a tomar un auge bastante rico y bastante fuerte con aromas bastante cítricos. Fue lanzada en el año 2018 con notas de salida de menta, naranja y pimienta. Notas de corazón de pimienta negra, ruibarbo y cedro. Y finaliza con notas de ciprés, patchouli, vetiver, musgo y almisque. Se le logra sentir mucha naranja amarga, un poco de cedro, el vetiver y un poco de musgo. La menta que está presente pero muy suave. En Terry de Hermes vamos a encontrar una fragancia que aunque tenga notas muy diferentes pero siempre tiene notas cítricas y el vetiver que está presente este aroma lo tiene muy muy de cerca y se logra sentir muy bien de esa forma. La salida no se le siente nada aroma al alcohol. Es una salida bastante rica, una salida de mucho vetiver acompañado con una nota amarga o la nota cítrica que tiene que va a ser la naranja y acompañado del ciprés. También le puedo sentir un poco de almiscle pero es muy muy suave. ¿Cuánto me dura esta fragancia? Fácilmente unas 6 horas en la piel. Y para comparar una fragancia de 25 dólares con una fragancia de 80 dólares creo que esta es muy buena opción para las personas que no quieren gastar tanto en una fragancia sino quieren tener algo que sea mucho más fácil de adquirir en cuanto a lo monetario y tener un aroma que se asimila pero que tiene también su propio ADN. Tiene muy buena calidad tiene muy buen aroma y una estela moderada. Y aunque nos apliquemos 15 o 20 atomizaciones como dicen muchas personas esta fragancia va a lograr ser un aroma con estela pesada. No tiene nada de estela pesada simplemente se queda una estela moderada y es una fragancia bastante fácil de comprender con notas cítricas y el toque de vetiver muy muy rico. Hay unas personas que adoran mucho lo que son este tipo de aromas que son amaderados cítricos y otras personas que no. Considero que esta fragancia es mucho más suave mucho más equilibrada en eso y puedo decir de que la fragancia tiene un ADN mucho más fresco mucho más sintiendo un limón más intenso a la diferencia de terri diario siento que esa es la única diferencia un poquito más de suavidad en su aroma un poquito más de limón en el aroma un poquito más amargo que se mezcla con la nota de almizcle y esa es la diferencia entre ambas fragancias. Puedo decir de que es muy muy versátil y también considerarlo como una fragancia clásica un aroma bastante clásico que ha estado por muchísimos años en muchos ADN de bastantes fragancias pero acá lo vamos a ver de una forma más moderna y de una forma que esta fragancia te da como una sensación agridulce entre esos toques de naranja y esos toques cítricos que tiene el aroma definitivamente una fragancia para comprar a ciegas y esto es Banana Republic Cypress Cedar cualquier consulta de esta bellísima fragancia suscríenme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!